Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os enseño mi casa en Alemania Bueno, pues aquí tenemos la puerta de entrada, que está aquí Y lo primero que vais a ver, según entráis aquí hasta la puerta Tenemos el colgador de bolsos y de mascarillas La primera habitación a la que se va, si visteis el anterior house tour Es nuestra habitación, que está ahí Y aquí está el pasillo Bueno, pues esta es nuestra habitación Que Victoria ha estado durmiendo aquí hasta hace súper poquito Y la habitación es súper, súper grande y súper luminosa, como podéis ver A mí me encantaba la luz de este piso cuando lo vimos por primera vez Pero fue, vamos, ver uno y querer eso O sea, que tampoco nos hemos comido mucho la cabeza Para los que me preguntáis, que me veis mucho, porque aquí grabo stories y tal Este cabecero es de Maison Dumont Que nos lo trajeron desde Francia Y nada, cositas de la habitación es que no tenía ningún armario Le tuvimos que meter un armario Esta casa no tiene absolutamente nada de armarios Y, pues, compramos esta cajonera para poner lo que era el cambiador de Victoria Con todos los avalorios de Victoria, pañales, etc. La seguimos cambiando aquí Y además es el lugar de trabajo de Sepo Porque... Sepo ahora trabaja desde casa Su empresa le deja trabajar desde casa Entonces él trabaja en esta habitación Cierra la puerta y está perfecto Y ahora os voy a enseñar la habitación de los niños Bueno, pues esta es la habitación de los niños Esta ha sido una de las últimas habitaciones en renovarse Porque metimos aquí, pues, todas las cosas de los niños Teníamos la cuna y la cama Y aquí teníamos, que lo habréis visto en algún vídeo Pues un montón como de estanterías Y esto ha sido lo último que se ha cambiado La semana pasada terminé, entre comillas, de decorarlo Y Victoria ya duerme en su cuna Que hemos pasado a Johannes de la cuna a la cama Y Victoria se ha venido aquí Entonces ya le he puesto su nombre Con todas sus cositas Esta es la cama de invitados Que se abre y se hace doble Aquí han dormido mis padres Con mi hermana cuando ha estado Y las imágenes estas Las he hecho yo Las he diseñado yo con el programa de diseño Que hago todas las miniaturas Y lo imprimí y lo puse ahí La camarita, como siempre La tenemos ahí para ahora Que Johannes, pues, poder verle Este ha sido un diseño basado en Pinterest Y tiene luces LED Que os la... no sé si las veis Pero mi querido hijo ha perdido el mando Con lo que ahora mismo no os lo puede enseñar En encendido Os voy a dejar un vídeo para que la veáis encendido Porque le grabé un vídeo a mi madre Cuando lo puse Y la verdad es que queda súper, súper, súper bonito Pero hasta nueva orden Pues no tenemos mando Esto ha sido lo último Que he puesto yo las estanterías Estoy muy orgullosa de haber puesto las estanterías La alfombra también es nueva Tenía una alfombra para coches y tal Para Johannes Pero quería algo más suave Y no sé Para todos los colores que lleva la habitación Creo que ha quedado bastante chula Esta caja que veis aquí Es la caja de Kela De maternidad de Kela De Finlandia Que os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis Ya que estoy Y nada, esta es la habitación Bastante simple Pero en mi opinión Muchísimo mejor que la habitación de Johannes en Finlandia Porque como que está más decorada Y más hecha nuestra Y como se podía demudarse otra vez Me da un chungo Así que esta sería la segunda habitación Como veis Yo creo que cabe hasta otra cama individual más Y pasamos otra vez al pasillo Y estos también Estos son los cubos que iban en la habitación De los niños Y ahora los he pasado aquí Y he decorado todo esto Os lo enseño Bueno, pues ya que estoy Os voy a enseñar el baño Este baño para nosotros es un sueño Porque si visteis el vídeo Del house tour de Finlandia Veréis que nuestro baño era Diminuto Así que estamos súper Súper contentos con este baño Una de las cosas que me encanta de este baño Como podéis ver es la luz La casa tiene luz Tanto por un lado como por el otro El único sitio donde está más oscuro es la cocina Pero bueno Con una luz indirecta y una luz directa Pues se soluciona Y nada Tenemos tanto ducha Como bañera Así que es un sueño Aquí tengo un pedazo de espejo Que puedo mover Porque esto Se mueve Entonces me pongo aquí Y me puedo poner más cerca Y tal Y nada Nuestra lavadora Que nos la trajimos de Finlandia Esto también es de Finlandia Y ahora mismo estamos con el entrenamiento Para hacer vivir en el váter Que de Johanne Y esto es una cosa Que mi madre siempre se ríe de mí Que aquí tenemos La escobilla del váter Porque Johanne Cuando llegamos La dejamos en el suelo Un día Menos mal que la nueva Y ya estaba él Con la escobilla en la boca Así que decidí Ponerla arriba Y ya está Es un poco coñazo La tienes que subir y bajar Pero es lo que hay Así que nada Este es el baño Que la verdad Que está genial Aquí cabemos todos En plan Uno se puede bañar Los niños se pueden O sea Tú te duchas Los niños se bañan Y aquí tenemos El segundo baño Que le llamamos El baño de sepito Es un baño Bastante pequeño Pero bueno Es para él También escobilla arriba No os asustéis Y tenemos aquí Una bici de Johanne Porque no nos cabe Ningún otro sitio He aquí mi hijo Intentando sacar De la bici Chin, chin, chin ¿Tú quieres sacar la bici? ¿Tú quieres sacar la bici? Bueno pues este es el salón Es la habitación más pequeña De toda la casa Pero yo creo que da de sobra Para lo que nosotros queremos También ha sufrido un poco De cambios últimamente Porque le he cambiado Todos los marcos De estas fotos Que son fotos con los niños Y de los abuelos Y tal Y hemos añadido cosas Aquí Porque esta es el Esta es la zona de juego De Johanne Y así yo me siento mejor Porque estamos todos En el salón Cocina Y él juega aquí En el salón Yo quería algo Que fuese bastante fácil Para él Y que no tenga Que sentir que está solo Ni nada Estamos alrededor Él juega solo Pero estamos por aquí Esta es mi zona de trabajo Y donde estudio alemán Así que aquí es donde Edito todos los vídeos Y nada Tengo mis poses Con mis palabras en alemán Que son los conectores Y tal Y esto es lo nuevo Que hemos puesto Que ha sido esta estantería Que es de Amazon Y le he añadido así Algunas florecillas Diferencias con Finlandia Es que el color De las cortinas Es diferente Y he cambiado Como los colores Del salón En este sitio Donde nosotros vivimos Las casas salen Un poquito más baratas Que en Finlandia En Roma Donde vivíamos nosotros En Helsinki Este piso sería impensable Para nosotros Por precio Y la verdad Es que está súper bien Nos encanta Tiene 100 metros cuadrados Sí, qué chulo Y muchísima, muchísima luz Y estamos al lado Del centro en Wiesbaden Así que Aquí tenemos la cocina Que está sepó cocinando Que está preparando la comida Porque aquí Las horas son en punto Por así decirlo Y nada Estas son las cosas Que vos me gustan Les voy a poner fotos De toda la familia Aquí en Alemania Es muy, muy fácil Imprimir fotos Tienen varias impresoras En tiendas así De droguerías Y la verdad Es que es muy fácil Y nada La cocina Es la parte más oscura De la casa La más difícil De diseñar Ha sido la cocina Porque como que No sabía exactamente Cómo hacerlo Pero bueno Ha quedado yo creo Que bastante bien Aunque tengamos La vista y sepo ahí Aquí está Cepito El señor cocinador Y hola Cepito Hola 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 Y aquí tenemos Su adquisición De navidades y de De navidades y de El aniversario Que fue un frigorífico Para vinos Que él tenía muchas ganas De que fuese un frigorífico Como Que se pudiese regular La temperatura Y por último Tenemos aquí El balcón Que esto No lo enseñé En el anterior House tour Vamos a salir Porque No lo habían ni hecho Voy a salir Y entonces Esto ha sido Gracias a mi padre Que ha puesto el suelo Lo ha hecho Vamos Espectacular Cortar cada parte ¿Vas a salir con eso? Venga sal Y él quiere sal Entonces regalo Esto es Lo que menos Cuéntale Chavo A la hora de decoración Lo que hay Que son cosas De otros sitios El balcón Es lo que menos Entre comillas Ha decorado Y es como Restos Porque esto fue A final De De verano Y Victoria Acaba de nacer Y yo ya no estaba Para decorar nada Y como ahora hace frío Pues No pasa nada No os preocupéis Eso es agua He aquí mi hijo Esto es un empeño De mi padre Que quería que pusiese Así que papá Esta planta Esta planta ha sobrevivido Estos son Flores muertas Y eso es El inicio De que crezca una planta Y eso Esto lo están renovando Aquí van a poner Un gimnasio Que es donde voy a ir Yo a entrenar Esto es como Un patio de vecinos Y esto lo están renovando Tendría que estar listo En poco tiempo Y nada Estas son nuestras Vistas La verdad es que no son malas A mí me gustan Y ves el cielo Y ya en el momento Que eso se renueve Pues va a estar mucho mejor Este es el globo De mi cumple Muy chuli Y aquí mi hijo Y yo ¿Veis? Este Este suelo Es genial Es del Ikea Lo ha hecho mi padre Esto lo pusimos Para que el niño Ni tirase cosas Ni subiese Bastante seguro De tal manera Aquí Aquí cuando abrimos Abrimos nosotros Y estamos nosotros Vamos para adentro Yohanes Que hace frío Y nada Este es el balcón Pequeñito Pero bueno En verano Se está Muy muy bien Él quiere meter el globo Y bueno Esta es mi casa O nuestra casa Esta es nuestra casa En Alemania Estamos súper encantados Con ella Es una casa de alquiler Pero estamos súper Súper encantados Y Con la nueva adquisición De la familia Con Victoria Pues nos viene genial Tener un poquito más de espacio La próxima ya tendrá Una habitación más Porque ahora Niños y visitas Comparten Espacio Así que nada Espero que os haya gustado El house tour Si es así Darle un like Y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo ¡Chus!